Bienvenidos a Entrevistas, estamos hoy con un gran artista plástico de nuestra ciudad, Bernardo Neumann, que acaba recientemente de estrenar una obra, una muestra, una exposición que estuvo en el Museo Lucas Braulio Areco. ¿Y cómo fue esa experiencia, digamos, de Bernardo, de partir de una experiencia personal con una mascota? ¿Te gustan las mascotas? Soy bichero siempre, 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 desde mi infancia, desde, no sé, desde que me acuerdo, siempre, 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 y rodeado de perros, rodeado de gatos, bueno, porque mi vida comienza así, con lo más simple, digamos, Iván, entonces, el compartir, digamos, todos los días de la vida con un animal, en ningún momento que aprenden hasta el mismo lenguaje los códigos, son una copia fiel de lo que es uno. ¿Saben el horario en que llegás a tu casa? Están ahí como, expectando. Sí, y bueno, fue una experiencia... ¿Y qué pasa con uno de tus mascotas, con tu perrito, que eso te lleva después a armar esta exposición? Fue una experiencia muy trágica, muy terrible, y entonces, no sé, esta muestra fue más que nada un sacudón hacia la comunidad, y la voy a seguir proyectando en otros espacios, en otros lugares, porque, no sé, por desidia, no puedo calificar, digamos, salió un pitbull y me la mató, de una manera muy cruel, y bueno, entonces, y también, digamos así, hace que tengamos conciencia, o tomemos conciencia, digamos, que los animales necesitan de nuestro cuidado siempre. El descuido puede, en este momento fue fatal para mi pobre animalito, pero también no puede ser para un niño, como ha sucedido en tantas oportunidades, ¿no? Y eso justamente quiero evitar, quiero evitar, digamos, esos ataques, porque hay razas, ¿no es cierto?, que genéticamente fueron constituidas, o construidas, si se quiere llamar, para matar, para pelear, para atacar, y ven, digamos, algún elemento que pueden considerar una presa, y lo hacen, y ese perro vive a dos cuadras de un instituto educativo de aquí, sobre la calle Padre Serrano, y está el Instituto Jesús Niño, a pocas cuadras, y tengo mucho miedo de todo eso, porque, bueno, una vez que probó la sangre un perro, lo vuelve a hacer. Lo digo por experiencia, porque, como siempre digo, vengo a la chacra, y las enseñanzas que da la naturaleza se repiten, por más que en la ciudad sea, ¿no? ¿Qué hay en la muestra que se llamó Reflejos en el alma, colores, en colores del alma? ¿Qué tiene, digamos, porque no es solamente una muestra, es una instalación? ¿Qué hay de diferencia entre una exposición y una instalación? ¿Por qué decidís hacer una instalación en este caso? Ambas cosas están bien dichas, o sea, reflejos y colores, porque el alma lo que hace es reflejar, justamente, aquello que uno siente, y los colores los pone el creativo. Entonces, están presentes ambas cosas. Lo que me llevó, justamente, era eso, una instalación que no es muy habitual en mí, y se sacudó en esa parte de docente que uno lleva adentro, justamente, para comunicar algo diferente a la sociedad, porque si quedamos solamente en la parte bidimensional, o sea, en un cuadro, lo podemos hacer. Pero yo siempre digo, cuando es algo tangible, cuando es algo tridimensional, parece que llega mucho más a la gente, y tal es así que las repercusiones que tuve, digamos, en los medios, en las redes sociales, fueron a veces muy fuertes, con detracciones, con comentarios que a veces nos fueron muy felices, pero justamente ahí está esa realidad, en cuanto a que lo mejor que hice fue, justamente, eso de movilizar conciencias. Y los colores, justamente, fueron esos, los colores rojos, los colores que expresan, de alguna manera, mucha sensibilidad, mucho dolor en el alma, mucho impacto, exactamente, que impactan en el común de la gente. Y eso fue, digamos, muy fuerte y ha movilizado bastante, y eso, justamente, fue la búsqueda en ese contexto. Bernardo, igualmente, en la instalación, digamos, lo que yo, al menos, pude vivenciar es, tal dimensionalidad del cuadro, y después había un collar, digamos, de tu mascota, y al tener un elemento, así como ahí, tangible, es decir, es como que está la presencia, está el alma ahí también, ¿no? Sí, elementos que conformaban la vida del pobre animal, ¿no es cierto?, también estaba, digamos, todo esto teñido de rojo y demás, y si bien, de alguna manera, pareciera que fuese bastante chocante, truculento, pero no es otra cosa que una cantidad de plásticos derretidos, una pistola de calor derretido, digamos, formado, digamos, de alguna manera, como si fuesen los restos óseos, más otros elementos que son, no sé, de uso cotidiano, un pedazo de esponja, de esta plástica, digamos, y bueno, y eso todo para, justamente, a través de los distintos elementos, cuando el pintor o el creativo está, digamos, maduro ya con una cantidad de experiencia, se vale de cualquier herramienta para decir algo, y no solamente a través del color, no solamente a través de la forma, sino que con elementos que no tienen nada que ver con lo plástico, digamos, se pueden armonizar, se pueden organizar y decir mucho, y mover justamente conciencias que eso también es una de las funciones del arte, y no solamente de brindar belleza, ¿no? Así es. Bernardo, ahora que sigue en tu carrera, te está haciendo como para el e-commerce, estás intentando ahora, bueno, en una nueva plataforma que también la brinda Misiones Online, compra Misiones, vas a tener la posibilidad de ofrecer todas tus diferentes piezas al mundo. Es una iniciativa que realmente aplaudo, la de Misiones Online, y la invitación que hizo a los plásticos de la empresa, me parece fantástica, porque somos malos vendedores, producimos mucho, pero si no hay alguien que se encarga justamente de la comercialización y de esa otra parte, no la sabemos. ¿Por qué decís que, digo porque a todos los artistas les toca, al momento de comercializar como que les cuesta venderse? Hay varios factores. Primero que no le podemos poner precio, el arte no tiene precio, porque si no, no sé, ¿cómo explicamos que...? Es subjetivo, digamos. Es totalmente subjetivo, digamos. ¿Cómo explicamos que un pedazo de tela que tiene 70 por 80 a veces vale millones? ¿No es cierto? Caso fango, ¿no es cierto? Y por otra parte, siempre anteponemos nuestros sentimientos, ¿no es cierto? Y para nosotros es algo que no nos queremos desprender, pero como contrapartida queremos seguir produciendo. Entonces, a ver, ¿cómo se armoniza todo esto? Necesitamos vender para poder recaudar algo y poder comprar materiales. Los materiales son muy caros generalmente. Entonces, si hay alguien que se encarga de toda esa parte de promoción y de comercialización, entonces uno se desprende de ese momento del cuadro, pero la otra cuestión ya, eso queda netamente a cargo de la empresa, que me parece fantástico. De parte de Emisiones Online llega a tantos lugares y tantos miles de observadores, digamos, que me parece una herramienta muy, muy valiosa y de lo cual realmente estoy muy agradecido por la invitación. Y bueno, y ahí justamente traigo trabajos que tienen que ver... ¿Con qué empezás este camino del e-commerce? Comienzo con la serie del Sol, ¿cierto? que tiene que ver con la mitología y la leyenda y después comienzo también con paisajes. Que estuvo expuesta en varios lugares, en el Parque del Conquimiento, en el Museo de la París. Sí, pasajes conforman muchísimos cuadros. Una serie siempre está compuesta por entre 50 y 70 cuadros. Depende, digamos, depende, digamos así, la motivación y la búsqueda porque un cuadro siempre da pie al otro. Y con esa muestra no te habías ido ¿a qué país de Europa? Rumania. Ah, Rumania, me acuerdo. A Rumania también fui con ella. Bueno, estas son otras cosas que las produje hace poco, pero siempre tienen que ver sobre el mismo tema. Y después el otro, los otros dos cuadros tienen que ver justamente con paisajes del alma, con lo que estoy produciendo ahora. Y bueno, estoy totalmente inmerso en todos esos temas. Y bueno, y como dije anteriormente, con todos los acontecimientos porque se necesita, se necesita un sacudón como para poder salir a veces de esa meseta, ¿no es cierto?, creativo que tiene cada uno y que a veces uno da vuelta sobre el mismo tema, pero al venir algún motivo, digamos, muy especial, generalmente la gente cambia, digamos, cambia de estilo, de técnica, de lo que fuere y muestra una cosa diferente a la gente, ¿no? Bernardo, ¿sabes con la docencia? Que te siga apasionando. Sí, sigo con la docencia, pero también con un poquito más de pausa y bueno, en estos momentos me encuentro de licencia, así que por ahora... ¿Pero estás dando talleres en el Parque del Conocimiento? Nos reunimos a pintar con la gente, pero digamos así como clase y totalmente diferente, pero como clases magistrales, así de la universidad, como debería ser en una universidad, ya no, porque bueno, ya estoy grande y quiero dedicarme... Y llega el momento de descansar también. Claro, llega el momento. Así que nos reunimos con la gente que trae un cuadro, charlamos, miramos, vemos, pero es una cosa, digamos así, muy totalmente diferente, ¿no? Así que eso es. Antes de terminar esta nota, cada vez que paso por la costanera veo esa hermosa escalinata que nos dejaste plasmada con tu arte. ¿Qué te pasa a vos cuando, o bueno, qué te dice la gente que te encuentra ahí en el cotidiano, en el día a día? Fue uno de los trabajos que más repercusión y que más aceptación tuvo hasta ahora. Y bueno, ha dado vuelta al mundo la foto desde Australia, tengo gente conocida, digamos, y me ha mandado a distintas partes del mundo. Y bueno, eso se masificó y realmente muchísima satisfacción porque hay muchas personas, no sé, quinceañeras o a veces de algún desfile o no sé, tantas cosas. Parejas, niños que se posan ahí. Se ponen ahí, no sé, algunos poniendo el pie como si se posen en el agua. Realmente me hace muy feliz y es una de esas iniciativas que hay que felicitar justamente a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad porque se han hecho cosas muy buenas y entre ellas justamente no porque lo pinté yo, sino por la iniciativa en sí. Igual digo, es una obra transmedial, digo, porque siempre está el espectador, digamos, que se involucra y forma parte y la termina como de cerrar, ¿no? Siempre. Como decía anteriormente, a veces hay gente que pone el pie como si fuese sobre la parte superior de la piedra, digamos así, están apoyados de una manera muy graciosa cuando uno ve las fotos que publican por ahí. Sí, fue uno de los trabajos que más satisfacciones me trajo y hay otros proyectos más ahora, un poco más adelante. ¿Qué se vienen? Otros murales interesantes. Bueno, yo... Más grandes que los que están en la costanera, tal que está cerca. No, tal vez tan grandes, pero con un poco más de sentimiento desde el punto de vista religioso. Yo siempre soy un agradecido al cielo por tantas bendiciones y siempre digo donde me convoca de una institución religiosa que tenga un cariz cristiano, siempre estoy, porque es una manera de devolver, digamos, a la comunidad creyente todo aquello y lo mucho que recibo diariamente, ¿no? Podemos decir, no me digas el nombre del lugar, pero es la cúpula de una iglesia. No, es un mural en el centro, cerca de la Plaza San Martín. Visto, ya está. Bueno, gracias Bernardo. Ahora tus obras empiezan a recorrer el mundo a través de www.compramisiones.com Así que gracias por sumarte y esperamos que el próximo encuentro entonces sea hablando de esta obra que estás haciendo ahora. Muchas gracias. Gracias por esta reunión con Entrevistas. Deinos a nosotros en www.emisionesonline.tv.com Gracias por esta reunión